Estudio del Dr. Astro, buen día, ¿sí? Sí, sí, el Dr. Astro. Así derecho astrológico hacemos. Sí, díganme el caso. Su marido la amenaza. ¿Por qué? Porque usted es de escorpio. ¿Y cómo la amenaza? ¿De qué manera la amenaza? Diciendo que... Que hay que matar a todos los escorpianos. Ajá. ¿Eso sabe qué es? Está en una situación en donde lo podemos ya pedir el procesamiento porque él está bajo la carátula, lo que él ha hecho, bajo la figura de signicidio. Signicidio es querer eliminar definitivamente a un signo. Con lo cual, él no solamente se dirige a su persona, que eso ya es gravísimo, ¿no? Porque ya está ejerciendo violencia de signos sobre usted. Sino que aparte, se hace extensivo a toda la comunidad de personas de escorpio. ¿Alguna vez, para ver el grado y la magnitud y para ver la carga probatoria que tenemos hacia este individuo, si es que lo podemos llamar así? ¿Alguna vez usted se sugirió él o le dijo de algún modo que no le gusta su profundidad, que no sabe por qué usted siempre está interesado en lo esotérico, que usted siempre ve lo complejo o lo que los otros no ven? ¿Alguna vez le dijo eso? Sí, bueno, entonces aquí hay alevosía porque él ya viene indirectamente agrediendo las características esenciales del signo sin nombrarlo y ahora hace explícito su intención indefectible y evidente de querer eliminar al signo de escorpio, lo cual es algo muy grave y un peligro enorme para la sociedad. Así que ya pedimos la detención y el procesamiento. Llámeme mañana que yo creo que ya lo tenemos detenido.